Música Yo si soy un bacana Mira, mira esto, mira esto Tu no puedes hacer eso por la barriga Mira, 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 mira Es gordito, es gordito Es gordito que te tienes rapidito Porque tu eres un mariconcito Y tu lo que quieres que se te vaya enterrito Ay, no me supo nada, no me supo nada Búsqueme otro, búsqueme otro Búsqueme otro, búsqueme otro Ella me dejó Ella me dejó Y me dejó llorando Llorando, llorando, llorando Ella me dejó Ella me dejó Y me dejó llorando Con el corazón destrozado Oye como suena Mis panas, caramelo El que te pone el meneo No supo lo miguelo Caramelo G, musicólogo el libro Pa' uno que sí es mío de verdad Caramelo Caramelo No me copian Oh, ya me copiaron Chabalé, pupa, rupá 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 Oh, ya me dejó Oh, ya me dejó Oh, ya me dejó